Fue tan fácil que se acabó otra vez Fue tan fácil que te volví a escribir Y todo de nuevo No sé si no te descargas así Dejaste el miedo de tu sentencia en ti No hago más que sentarme así Y todo de nuevo No sé si no te descargas así Sueño de felicidad Me va cerrando por el viento No sé si no te descargas así No hago más que sentarme así Sueño de felicidad Si todo de nuevo No sé si no te descargas así Sueño de felicidad Sueño de felicidad Sueño de felicidad Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.